El programa Vida y Salud de un programa donde la vamos a dedicar todos estos días con diferentes personalidades a la Expo Cumbre Mundial de Diabetes, Obesidad, Nutrición y Problemas Cardiovasculares, un evento que se va a llevar a cabo en el World Trade Center el 1, 2 y 3 de abril, junto con la Expo Comida Saludable y Expo Niño y Bebé Saludable. Gracias Valeria por estar con nosotros. A ti Emanuel, muchas gracias. ¿Qué nos puedes compartir? Gracias Emanuel, mira, como bien dices, como marca vamos a estar presentes en la Expo tanto de niños como de adultos, vamos a presentar, vamos a tener stands con nuestros productos que nosotros consideramos que pueden ser utilizados por las personas que padecen estas dos enfermedades que como bien lo menciona son pues muy fuertes. El 50% de la población que tiene diabetes no lo sabe. Entonces invitar a la persona, a las personas a que si sienten síntomas como sed, mucho cansancio, muchas ganas de ir al baño, que se informen, que acudan al médico para ver si realmente tienen enfermedad y entonces como marca vamos a estar en la cumbre, como te decía con los stands, una servidora, voy a dar una plática sobre nutrición. El problema de la obesidad infantil, el problema de la diabetes, pues bueno, tiene una gran influencia desde lo que hacemos nosotros en casa como papás. Yo soy mamá, soy nutrióloga también. Entonces, pues bueno, la orientación que les demos en casa, el ejemplo que les demos es algo muy importante. Te agradecemos mucho Valeria tu presencia y el que estés con nosotros y el que puedas apoyar a la familia mexicana. Gracias y hasta nuestro próximo programa. Gracias.